Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera parte del taller del cultivo de maíz en Puerto Rico. Agradecería que saquen unos segundos y ya sea con el QR code o con el link que voy a poner en los comentarios, llenen la asistencia. Eso es bastante importante para nosotros, así que se lo agradecería. Es importante que conozcan que hoy estaremos cubriendo parte del material y mañana en la tarde vamos a cubrir el restante de la información técnica para usted lograr un cultivo exitoso del cultivo de maíz dulce es importante que se adiestre con las dos partes. Solamente tomar una parte del taller, ya sea la de hoy o la de mañana, no es suficiente. Así que le agradezco que llenen la asistencia y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Primero que todo, quiero presentarme. Yo sé que hay algunas personas que ya han tomado talleres conmigo. Los que no, pues bienvenidos. Yo soy Gustavo Rodríguez. Yo soy el agrónomo del Servicio de Extensión Agrícola en Cataño y Bayamón. Un poco para que conozcan de mí desde el lado profesional, pues yo poseo dos bachilleratos en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Mayagüez, uno en Horticultura y otro en Protección de Cultivo. Luego de eso, para el 2013 me fui varios años a España, donde cursé una maestría en manejo integrado de plagas, que es uno de los temas que más me apasiona. Y actualmente soy el agrónomo, como estuve mencionando, del Servicio de Extensión Agrícola en Cataño y Bayamón y les traigo educación agrícola, técnica, pues para agricultores y para futuros agricultores, para que incursionen en cultivos nuevos, en cosas interesantes de la agricultura. Actualmente también soy estudiante doctoral de Ciencias Ambientales, donde estudio la dinámica poblacional de insectos, del epidóptero específicamente, u orugas. En este taller, y en el de mañana también, posiblemente estemos mencionando varias marcas comerciales. Esto no debe ser tomado como un endoso de parte de la Universidad de Puerto Rico, ni del Servicio de Extensión Agrícola, sino solo de una manera didáctica, para que puedan conocer información de primera mano. Quiero invitarlos y que conozcan que en mi página de Facebook, en la página del Servicio de Extensión Agrícola UPR Cataño-Bayamón, tenemos unos talleres previos que ya hemos ofrecido y que se quedaron grabados en la página. Usted va a la parte de videos y ahí puede encontrar cualquiera de estos cuatro talleres, e inclusive algunos otros adicionales. Estos talleres son muy buenos para agricultores, especialmente los que interesen aprender sobre estrategias ecológicas, o un poco de mayor conservación, especialmente en el manejo de plagas y enfermedades agrícolas. Por ejemplo, el de la izquierda, el que dimos en noviembre de este año que pasó ahora, hablamos sobre el uso correcto y el uso sustentable de los plaguicidas. Esto aplica a plagicidas sintéticos y aplica a plagicidas orgánicos también. Estuvimos dando uno sobre cómo utilizar productos a base de bacterias, o productos microbiológicos a base de bacterias en la agricultura. Esto es muy bueno para la fertilización, mejoramiento de los suelos, controles de algunas enfermedades y algunas plagas de manera orgánica, pero son productos aprobados por la EPA y cómo se utilizan los beneficios, las desventajas y todo ese tipo de cosas. A principios de la pandemia, dimos otro sobre las estrategias de control biológico para agricultores. Si usted es un agricultor que desea ingresar enemigos naturales en su finca, utilizar insectos, ácaros o nemátodos para controlar plagas o insectos, que son unas estrategias de control orgánico bien interesantes y bien útiles, pues en este taller yo les enseño bastante sobre esos temas. Y en el uso de hongos beneficiosos en la agricultura, que fue el que di a principios de este año, bueno a mediados de este año, ahí yo les presento sobre cómo utilizar productos que son a base de hongos para mejoramiento de su suelo, para control de plaga, control de enfermedades en su finca. En ese se hablaron de micorrisas, se hablaron de diferentes insecticidas a base de hongos, mejoradores de suelo y ese tipo de productos. Y puede ser muy interesante para ustedes, así que les recomiendo que ustedes son agricultores, no importa si sean agricultores pequeños, agricultores comerciales, agricultores inclusive de huertos o agricultores de patios, o agricultores grandes a nivel comercial, pues hay mucha información en estos talleres que les puede ser útil. Si usted es agrónomo y está aquí por el taller para créditos del colegio de agrónomo, pues estas son unas instrucciones sencillas. Lo primero que tiene que hacer es que contestar las preguntas relacionadas a este taller. Yo se las voy a enseñar en el siguiente slide. Y se supone que el colegio de agrónomo en la promoción se las haya enviado. Son unas preguntas para el taller de hoy y unas preguntas para el taller de mañana, pero realmente tiene que contestar todas las preguntas, no es solo un día. Tiene que, para acreditarle los créditos, tiene que coger ambos talleres y contestar las preguntas correctamente. Cuando usted las tenga contestadas correctamente, ya sea en un documento Word o como desee hacerlo, me las envía a mi email, que ahí lo tiene. Y luego, cuando se acabe el tiempo que va a dar el colegio de agrónomo, yo certifico quienes contestaron correctamente. Y entonces usted tramita sus créditos para el pago con el colegio de agrónomo. Le recalco que nuestro taller es gratis. Lo que se cobra ya son los créditos y la tramitación de los créditos, pero los talleres y las conferencias del Servicio de Extensión Agrícola son de manera gratuita para ustedes y para todo el mundo. Quiero recalcarle el punto número 5, que ahora mismo a la Junta Reglamentadora le falta un miembro. Así que el curso se acreditará cuando ese miembro se instale o sea nombrado y nosotros le sometamos el curso. Así que puede pasar un tiempito en lo que se le acreditan sus créditos, pero vamos a llevar a cabo el protocolo para que sea acreditado. Estas son las preguntas que quiero que los agrónomos o cualquier persona interesada o cualquier persona que necesite que yo le prepara algún certificado, me conteste referente al taller de hoy. Mañana habrán otras preguntas. La pregunta primera es, ¿se puede sembrar maíz todo el año en Puerto Rico? Y la después, ¿qué ventaja tiene sembrar maíz en la época de días cortos y frescos? Lo que realmente en Puerto Rico le llamamos invierno. Le llamamos invierno. ¿Qué ventaja tiene sembrar en esa época? La segunda pregunta, y es un poquito más técnica. Si usted hace un análisis nutricional de suelo y ese suelo o ese análisis nutricional arroja un nivel alto de potasio en su finca, o sea que el potasio en su suelo está alto, ¿cuántas libras de potasio usted debería aplicar en forma de fertilizante? Cuando lleguemos a la parte de nutrición del maíz, pues ustedes van a poder contestar esta pregunta. Objetivos del taller de hoy. ¿Qué cosas vamos a cubrir hoy? Hoy vamos a hablar un poco sobre el uso, la producción y la botánica del maíz dulce en Puerto Rico. Vamos a hablar de las épocas de cosecha y del desarrollo fenológico del cultivo. También hoy vamos a descubrir un poco sobre la genética y las variedades recomendadas del maíz en Puerto Rico, maíz dulce. Vamos luego a entrar un poco en la preparación del terreno, proceso de siembra de la semilla, y el riego del cultivo, o sea que ya un poco más enfocado en la producción técnica del cultivo. Y el último tema que vamos a cubrir hoy es la fertilización del maíz dulce en Puerto Rico. Mañana tenemos otros temas que son de igual o de mayor importancia, así que es importante que usted como agricultor tome los dos talleres. Esto realmente es una sola conferencia, pero que yo la dividí en dos talleres porque si no iba a ser demasiado fuerte o demasiado extenso. Así que nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola, en la oficina de Catania y Bayamón, apoyamos la agricultura local y traemos este tema de hoy y de mañana porque queremos que los agricultores tengan nuevas opciones de cultivo, que aumente el cultivo en Puerto Rico de cultivos no tan tradicionales o que no se sienten a sembrar mucho, y la primera forma de hacerlo es llevándole la información técnica correcta para que ustedes puedan sembrarlo de manera exitosa. Así que comenzamos. Los usos del maíz dulce, o sea, cuando estamos hablando de maíz dulce, que cómo se usa, que por qué la gente lo consume, pues el maíz dulce es un maíz de consumo para el ser humano, ¿verdad? La verdad es que típicamente se usa al grill, como pueden ver en la foto de la izquierda, se consume la mazorca cocinada fresca. También el maíz dulce se puede utilizar para hacer ensaladas y se puede utilizar para hacer postres. Lo primero que quiero que conozcamos es que el maíz dulce es un maíz común y corriente, pero tiene un gen que hace que almacene más azúcar versus almidón y entonces le da ese sabor dulce comparado con el maíz tradicional de campo que se usa para alimento, para forraje, para sacar aceite y otro tipo de combustible y otro tipo de producto, ¿verdad? Pues el maíz dulce es el que típicamente el ser humano consume de manera fresca. ¿En Puerto Rico se siembra o no se siembra maíz dulce? Pues mira, durante el año 2007-2008, el Departamento de Agricultura y su data reflejaba que había una producción local de maíz dulce de 1 millón 67 dólares, ¿verdad? Pero para el 2009, el valor importado, o sea, lo que se traía fuera de Puerto Rico, mayormente se traía de Estados Unidos, tenía un valor de casi 7 millones de dólares. O sea, que podemos ver que, o podemos inferir sobre estos datos que puede haber un mercado de maíz dulce en Puerto Rico de al menos 5 millones de dólares, lo producido versus lo importado, ¿verdad? Y esto ha seguido aumentándose porque en el 2018, en el Censo Agrícola del 2018, se reportaron solamente 8 fincas que habían producido maíz dulce en Puerto Rico, con un total de 10 cuerdas de cultivo y una producción en total de entre todas esas fincas de 43.650 libras. O sea, que la producción local de maíz dulce es relativamente poca, pero el consumo de maíz dulce es bien alto. O sea, que esto se presenta como una oportunidad para los agricultores locales. O sea, algunos profesores e investigadores han hipotetizado que posiblemente no se ha sembrado mucho maíz dulce en Puerto Rico por la falta de una semilla diseñada para el cultivo en Puerto Rico. Y esto ya se tiene, ¿verdad? Así que esto ha sido un paso adelantado en el desarrollo del cultivo de maíz dulce en Puerto Rico. Posiblemente, y esto es ya opinión mía, hay muchos agricultores que han tenido problemas con las plagas en el cultivo del maíz dulce, como vamos a aprender especialmente en el taller de mañana, el manejo de las plagas en el cultivo del maíz dulce es una de las cosas más complicadas o que más atención requiere, porque es un cultivo, especialmente en el trópico, que atrae mucha plaga. Si usted no la controla correctamente, pues usted puede tener un fracaso. Pero también ha habido muchos agricultores que han tenido mucho éxito, o ha habido agricultores que han tenido mucho éxito en el cultivo de maíz dulce en Puerto Rico, así que se puede. Yo creo que este taller de hoy y mañana va a ser un paso afirmativo para que más agricultores intenten este cultivo en sus fincas o en sus huertos. Botanica del maíz. Algo que quiero explicarles es que la información que van a recibir entre hoy y mañana les va a funcionar muy bien para el cultivo de maíz dulce, pero también puede ser información valiosa para el cultivo de maíz tradicional o de maíz de campo, ¿verdad? Así que si usted interesa por alguna razón para preparar alimento para gallinas, por ejemplo, o gallos de pelea, pues mucha de la información posiblemente le sea útil. Hoy y mañana yo voy a estar dando énfasis específico en el cultivo del maíz dulce, ¿verdad? Que es el que se utiliza para el consumo humano. Bueno, pues, ¿qué tenemos que saber de la botánica básica del maíz? Es, primero, las flores. Esa flor que usted ve arriba, que dice Male Influorescence o el tassel, es lo que se llama la flor masculina. Ahí es donde el maíz alberga el polen que va a polinizar las flores femeninas, que son unas flores aparte. Si usted baja aquí, ¿verdad? Y usted ve esta mazorca, aquí se ven las mazorcas y aquí se ve la flor. Esta es la flor femenina, ¿verdad? Que en inglés se le llaman las barbas. A la flor masculina típicamente se llama la espiga. A esta estructura de la flor femenina se le llaman las barbas, ¿verdad? Pues, el polen, posiblemente de otras plantas cercanas del mismo predio, pues, por acción del viento, cae en estas barbas, en estas estructuras de las flores femeninas, y eventualmente, pues, eso es lo que se va a desarrollar y convertir en la mazorca. Así que tenemos dos flores diferentes en la planta del maíz, siendo la flor femenina lo que se va a desarrollar en la mazorca. Eso es muy importante. Ahora bien, el maíz es bien importante que usted conozca esto. El maíz tiene una etapa fenológica, y básicamente es que son unas etapas de crecimiento que usted como agricultor tiene que estar familiarizado con ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se le dan instrucciones de cuándo abonar o cuándo aplicar un insecticida o algún fungicida, la literatura se refiere utilizando esta nomenclatura. Y no se asusten, porque esto es algo bien sencillo. Básicamente, se divide en una etapa V, que significa vegetativo, ¿verdad? Vegetativo. Y significa que esto es cuando el maíz está creciendo, pero todavía no ha desarrollado la flor femenina o la mazorca. Entonces, las primeras etapas se dividen en vegetativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así con números. Y usted se pregunta, ¿y ese número de dónde sale? Pues ese número es algo que usted puede contar y puede identificar fácil en el predio. Vamos a esta foto de la derecha, de la foto del maíz real. Quiero presentarle esta estructura, que es lo que se llama el leaf collar o el collar de la hoja, ¿verdad? Ese collar de la hoja es lo que usted va a identificar para contar en qué estado vegetativo está. Básicamente, usted tiene que contar las hojas que ya tengan esa estructura, que es como un engrosamiento ahí de la célula, que cuántas hojas tienen ese collar ya desarrollado. Y usted va contando desde abajo. Esta primera hoja lo tiene. 1, 2, 3, 4. Y cuando usted va a la próxima hoja, usted se da cuenta que todavía están enroscadas y no han desarrollado ese collar. Así que podemos asumir que esta planta se encuentra en un estado vegetativo número 4, que estaría en algún sitio por aquí. Así que si usted le pregunta, ¿en qué etapa se encuentra tu fenológica, se encuentra tu maíz? Usted va al predio y básicamente usted cuenta cuántas hojas tiene con collar desarrollado. Y ahí usted calcula, básicamente, el estado fenológico que la mayoría o al menos la mitad o más del predio se encuentre. Así es que usted describe que se encuentra su cultivo. Pero viendo esta hoja, por ejemplo, esta planta se encuentra en un estado vegetativo número 4. Puede haber que hayan plantas que estén en ese momento en V3, en V5, pero básicamente la que la mayoría del cultivo se encuentre, esa es la que usted usa para describir a ese predio, por ejemplo. Ya les expliqué la parte vegetativa, ¿verdad? Después de la etapa vegetativa llega un momento en el cual el cultivo de maíz va a desarrollar su flor masculina. Aquí en la foto de la derecha pueden ver la flor masculina del maíz desarrollada. Esta etapa se le llama VT y la T viene de Tasselin, ¿verdad? Que es básicamente cuando se desarrolla la flor masculina. Esto es bien importante porque acto seguido o bien pronto después de esto, posiblemente dentro de una semana, van a empezar a desarrollarse las etapas reproductivas del maíz, que es cuando desarrolla la flor femenina, que es lo que eventualmente se va a convertir en una mazorca cuando ya haya sido polinizada o fecundada. Así que esta etapa del Tasselin o del desarrollo de la flor masculina es como una etapa intermedia entre el vegetativo y la etapa ya reproductiva. Ahora quiero explicarles las etapas reproductivas. Las etapas reproductivas ya se consideran cuando la mazorca se está desarrollando. O sea, que ha sido fecundada, ha sido polinizada la flor femenina y empieza a desarrollar los frutos que son las mazorcas, ¿no? También hay una nomenclatura. Ustedes pueden buscar en internet todas, pero en resumen, mientras más va engrosando y se va desarrollando, esta mazorca pues tiene diferentes nombres. R2, por ejemplo, es lo que le llaman en inglés blisters y es una mazorca bien poco desarrollada que todavía le falta engrosamiento. Después viene la R3 y eventualmente llega la R4, que es lo que se llama en inglés dough. Es una semilla engrosada, lechosa, que está bastante túrgida, ¿verdad? El maíz, ¿qué es importante esto? Porque el maíz dulce se cosecha cuando está en esta etapa. Otro tipo de maíz, como el maíz de semilla, que se usa para semillas, o para algún tipo de procesamiento, se puede dejar madurar aún más y eventualmente desarrollarse y cosecharse cuando se encuentran estas etapas más desarrolladas y más maduras. Pero el maíz dulce lo importante es que se va a cosechar en esta etapa cuando el grano está bien algodonoso, bien lechoso y bien túrgido, ¿verdad? Lleno de líquido. Ahora bien, en Puerto Rico me podrás preguntar, ok, Gustavo, pero ¿cuánto tiempo se tarda esto? Pues ahora vamos a estar entrando un poquito de más información, no tanto teórica, sino más práctica y más real. Esta información que les voy a brindar es específicamente de la variedad SureSweet 2011, que prontamente voy a darle más detalles de ella, pero fue una variedad que fue desarrollada para Puerto Rico y en Puerto Rico, ¿verdad? Y en los estudios del profesor James Beaver, el profesor Brian Brunner y Aristide Armstrong, hay un paper, ¿verdad? Publicado en el 2011 específicamente de esta variedad y ellos dan esta siguiente información. La semilla SureSweet en Isabela en invierno, ¿verdad? Porque esto puede cambiar, depende de la área de Puerto Rico que se siembre o si se siembra en verano o en la época más caliente, pero al menos en Isabela en invierno, que era la época de siembra que se recomendaba. No creo que haya llegado ahí, pero es la época de siembra que se va a recomendar. Pues la germinación desde que la semilla se planta en el piso, ¿verdad? Aquí se siembra, el maíz se siembra por semilla directo al suelo, puede tardar de cuatro a cinco días después de sembrada la semilla o después de puesta en el suelo. La floración femenina, o sea, cuando empieza a producir la flor femenina aquí, se puede tardar entre 80 a 85 días después de que se puso la semilla en el suelo. Y entonces, las mazorcas que estén listas ya para cosechar y venderse para el mezcado fresco, pensando que esto es maíz dulce, ¿verdad? En estas características se pueden tardar entre 105 a 110 días, DAP, que es lo que significa Days After Planting, o sea, después de que la semilla fue sembrada en el suelo. Ya esto nos da una información más práctica y concreta, específica para esta variedad, que es una de las que, o básicamente la que se va a estar recomendando para el cultivo en Puerto Rico. Otras variedades que usted consiga en Estados Unidos, o que haya desarrollado de alguna u otra manera, pues van a tener un desarrollo posiblemente diferente. Ahora bien, la época de siembra del maíz dulce en Puerto Rico. El maíz dulce en Puerto Rico realmente se puede sembrar durante todo el año. Si tú lo siembras en diferentes épocas del año, como quiera, él se va a desarrollar, va a producir más solca, va a tener rendimiento y posiblemente buen rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que se recomienda la siembra en los meses frescos y los días cortos, básicamente entre noviembre y abril. Esto es lo que se llama, le podemos conocer el invierno, ¿verdad? Pero pues hay quien puede mencionar que en Puerto Rico no hay un invierno real. Pero la siembra de maíz dulce se recomienda durante esta época. ¿Por qué? Porque va a haber una menor presión de las plagas y de las enfermedades. Esto posiblemente se debe a que son días más frescos, menor temperatura, días más cortos, y esto atrasa o alarga el desarrollo del ciclo de vida de las plagas, especialmente de los lepidócteros, de las orugas, y de algunas enfermedades que requieren altas temperaturas. También estos días, en esta época, tiende a llover menos, así que puedes tener menor presión de enfermedades. Tú puedes sembrar maíz dulce en las épocas de altas temperaturas, ¿verdad? Como el verano. Lo que pasa es que tienes que tener un manejo de plagas y de enfermedades bien controlado, posiblemente bien agresivo, porque vas a tener mayor presión de plagas y enfermedades, especialmente de las plagas. Usted como agricultor, posiblemente con su cliente o a quien le vaya a comprar la fruta, va a requerirle algunas cosechas continuas. Usted como agricultor puede tener una siembra de maíz dulce escalonada. Por ejemplo, algunos agricultores siembran semanalmente. Un agricultor un poquito más grande puede sembrar media cuerda semanalmente, o una cuerda semanalmente. Si usted es un agricultor más pequeño, puede sembrar varias líneas en su finca semanalmente. Algo que quiero que tengan en mente, y esto es muy importante, por eso se lo pongo en italics, es que las primeras siembras, esas primeras semanas, van a tener una presión de plaga menor. Cuando usted vaya en siembra de la tercera, cuarta, quinta, sexta semana, ya le va a haber dado tiempo a esa oruga, a esos lepidópteros, a diferentes plagas, a completar su ciclo de vida y tener varias generaciones. Así que el control de plaga en las semanas subsiguientes van a ser más compleja y van a ser una presión más alta de plaga. Así que téngalo en mente que porque a lo mejor en la primera una o dos siembras fue bien fácil, no tuve ni orugas ni nada, no se duerma, como decimos, porque posiblemente en las semanas cuatro, cinco, seis, pues ya empiezan a aparecer unos problemas un poquito más severos. En diálogo con agricultores que han sembrado en Puerto Rico, la información ha sido, uno tuvo bastante éxito hasta la semana seis, donde me estuvo mencionando que la presión de las plagas ya era demasiada. Otro la tuvo un poquito antes, como para la semana cuatro, que ya me dijo que la presión de plaga era muy fuerte. No es que no pueda sembrar maíz dulce, sino que se recomienda cuando ya eventualmente la presión de plaga va a ser demasiado fuerte, usted puede hacer una rotación a otro cultivo o darle un descanso de sembrar maíz dulce y entonces interrumpir ese ciclo de vida de las plagas y de las enfermedades. El maíz es un cultivo que se puede intercalar y históricamente se ha intercalado muy bien con calabaza tropical, que es la calabaza que ustedes conocen aquí en Puerto Rico, y con habichuelas, ¿verdad? Los puede inclusive sembrar a la vez en sus predios. Esto es una estrategia que se presta bastante mejor para producciones pequeñas a escala, como un huerto o un cultivo orgánico pequeño, artesanal. ¿Por qué? Porque si siembras a la misma vez con algún cultivo, como habichuela o calabaza, pues posiblemente hay algunas estrategias mecanizadas que no vas a poder hacer porque no vas a poder guiar los tractores por el predio. Pero para muchos agricultores en Puerto Rico esto pudiera ser una estrategia muy interesante. Lo que le pongo aquí es el QR Code para que por favor llenen la lista de asistencia. También les estoy poniendo la lista de asistencia en los comentarios del live para que puedan darle clic allá o tomarle foto a este QR Code y llenarme esa lista de asistencia para poder mantenerme en comunicación con ustedes. Ahora vamos a hablar un poco sobre las variedades de maíz dulce que se pueden sembrar o la que es recomendada sembrar en Puerto Rico. Quiero agradecer a la finca 3B Marquez Farm en Patillas por esta foto de maíz dulce que sembraron ellos. Está muy bonita. Ahora bien, quiero hacerle una explicación un poco de la genética o del fitomejoramiento del maíz dulce. Esto va a ser muy importante cuando usted vaya a escoger las variedades. Primero quiero explicarles lo que es una variedad de polinización abierta. Una variedad de polinización abierta básicamente se refiere a una variedad de maíz que se ha logrado mediante cruces y luego se siguen eligiendo los mejores individuos de cada generación. La mejor manera de entenderlo es viendo la foto de la derecha. Básicamente tú puedes tener una población de algún maíz con muchas características en común, tiene muchas características en común, es bien parecido. Y entonces el agricultor o el investigador escoge plantas con algunas características que a ellos les gustan y lo sigue haciendo y entonces siembra esa planta. Y entonces de esta generación sigue escogiendo, en este caso escogió la chinita por ejemplo, es un ejemplo de una planta superior por ejemplo, y la próxima generación muchas de ellas van a tener esas características. Pero si usted se fija, como quiera en estas poblaciones hay diferentes plantas, no todas son iguales, hay alguna variabilidad. Entonces el agricultor o el investigador puede seguir seleccionando y seleccionando por varias generaciones, cinco o seis generaciones, y crea una variedad con muchas características buenas, pero no es exactamente igual todo el predio, aunque la mayoría de las plantas son bien parecidas. Esto es lo que se llama una variedad de polinización abierta. Entonces, ¿qué es la ventaja de una variedad de polinización abierta? Lo primero es que el agricultor puede guardar semillas de su finca y utilizarla en su propia finca. O sea que tú empezaste con una variedad que compraste, como la que yo les voy a recomendar, y tú eventualmente puedes seguir seleccionando, seguir seleccionando y mejorando la semilla de tu propia finca sin tener que volver a comprar más semillas. Esto es una gran ventaja para los agricultores. ¿Qué desventaja hay de las variedades de polinización abierta? Es que, aunque son bien parecidas todas las plantas en ese predio, no son 100% uniformes. Puedes tener un poco de unas plantas más altas, unas que empiezan a producir la mazorca algunos días antes, tiene una variabilidad en el tamaño de la mazorca, hace que todavía tiene una variabilidad natural en esas poblaciones. Y eso depende del tipo de agricultor, pues dice, eso para mí no es un problema, y muchos agricultores dicen, eso no es un problema. Esto se convierte en un problema cuando usted quiere hacer una producción bien grande, que va a ser mecanizada, tú necesitas que sea una estructura de que este día yo sé que van a salir las mazorcas y que van a salir a esta altura y que van a salir de esta manera, para poderlo hacer mecánico o para poder asegurarme una calidad, pues a lo mejor con una variedad de polinización abierta no tengas esas plantas tan perfectas así como puedes tenerlas con un híbrido. Es lo que yo les voy a enseñar ahora. Cuando ustedes vean variedades de maíz dulce, a veces dicen, ah, esto es un híbrido. Y muchas veces vas a ver la palabra o el símbolo F1. Ahora vamos a ver, ¿qué significa un híbrido? Un híbrido es la primera generación que tú tienes luego de cruzar dos generaciones o dos líneas puras. No lo confundas con una planta de modificación genética. Vamos a ver la foto. Tú puedes tener dos líneas puras, como esta azul y esta roja, que tienen unas características bien específicas que uno quiere. Esto típicamente no lo haces tú. Esto más bien ya se hace una compañía o un investigador en una universidad que se dedica a esto. Y entonces dice, yo voy a cruzar esta variedad de una línea pura que tiene ciertas características con otra variedad de línea pura que tiene otras características que yo quiero que esas características se reflejen en una generación. Entonces cuando las cruza obtiene un híbrido, ¿verdad? Esa semilla que sale de ese cruce, de esta polinización, ellos las polinizan a mano posiblemente y obtienen unas semillas que son un híbrido entre esas dos líneas puras. Ese híbrido, ¿qué es lo que pasa? Tiende a tener unas características bien beneficiosas que heredaron prácticamente de esos paternales. Y por eso esa semilla es lo que se llama un F1, que es la primera generación. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? Y típicamente, entonces, esta semilla es la que tú compras, el F1 o la semilla híbrida F1. Básicamente no es común que tú la hagas en tu finca, sino más bien que tú las compres de esa manera, porque esto es un proceso bastante complejo y bien caro de hacer. Pues entonces usted como agricultor, cuando usted puede comprar una semilla híbrida F1, ¿cuál es la ventaja? Es que los híbridos F1 son bien uniformes. Las mazorcas salen prácticamente todas a la vez, a una altura bien específica, con unas características de unos tamaños bien uniformes en toda la finca, ¿verdad? Y muchas veces, estas semillas F1 también tienen mayor vigor, tienden a tener mazorcas más grandes, mucho rendimiento, ¿verdad? Porque han sido diseñadas de esa manera. Yo quiero que no confundan un híbrido con una planta genéticamente modificada o con un transgénico. Hay muchísimos híbridos, hoy te diría la mayoría de los híbridos, no son GMO, no son genéticamente modificados, eso es otra cosa aparte, ¿verdad? Como vamos a ver, esto es un cruce, o como estamos viendo aquí, esto es un cruce de polinización o un cruce que se hace de seleccionar y cruzar un polen de una con el otro para tener una mejor progenie, que esa es la que usted como agricultor puede comprar. ¿Cuál es la desventaja de utilizar híbridos en tu finca? La desventaja es que él no puede utilizar semillas de tu finca para tu próxima siembra. ¿Por qué? Porque miren cómo son las semillas de la próxima generación de un híbrido, no mantiene las características del híbrido. Así que cuando, no es que no las puedas usar, las puedes usar, pero posiblemente no vas a tener las mismas características que las que tú compraste. Así que si tú sigues cogiendo de un híbrido, pues posiblemente tenga diferentes características, unos predios bien inestables, completamente no uniformes, ¿verdad? Así que esa es la desventaja de utilizar un híbrido que, aunque es una semilla posiblemente con muy buenas características, va a tener que seguir comprándola cada vez que vaya a sembrar, ¿ok? No es que no se pueda, pero como agricultor usted tiene que tener esto en mente, que entonces si usted lo que quiere es seguir utilizando semillas de tu propia finca, considera una variedad que sea de polinización abierta y no un híbrido. Esto es lo que le quiero explicar. Aquí esto es un ejemplo de una variedad híbrida, pero es orgánica. Para que, yo les traigo este caso en específico para que usted entienda que, porque sea híbrido no significa que no puede ser orgánico, y porque sea híbrido no significa que sea transgénico, ¿verdad? La agricultura orgánica permite el uso de híbridos, permite el uso de líneas puras, y permite el uso de variedades de polinización abierta, lo que no permite semillas transgénicas. Miren esta, por ejemplo, es sweet corn, es un maíz dulce, es un híbrido porque dice aquí F1, y también organic, o sea que esto es un híbrido que está diseñado y fue desarrollado utilizando estrategias de agricultura orgánica, y entonces puede usarlo en una finca orgánica. ¿Bien? Puede ser un poco complejo este tema, yo lo sé, y traté de simplificárselo lo más que pude, pero hay mucha información en internet, y ustedes pueden hacer averiguaciones adicionales. Este ejemplo que yo les traigo aquí, no se los traigo porque se los estoy recomendando para nada, inclusive fue uno de los primeros que vi, es solo para que vean que entonces esto existe, híbridos orgánicos, no es que vayan ahora y compren ese, posiblemente ese no es ni bueno para el trópico ni nada de eso, ¿ok? Esto es para que lo tengan en mente. Ahora quiero presentarles el tercer tipo, básicamente, o cuarto tipo de genética de semillas, ya hablamos de variedades de polinización abierta, ya hemos hablado de híbridos, y ahora quiero hablarles de semillas o de variedades genéticamente modificadas. Yo sé que este tema no le gusta a mucha gente, pero esto es una herramienta que tienen los agricultores, es completamente legal, está permitida, ¿verdad? ¿Qué son? Una variedad de maíz dulce o de maíz que sea genéticamente modificada, básicamente son variedades de maíz que se le ha insertado a algún gen que ayuda a su cultivo, o sea, que hace que el cultivo sea más fácil para el agricultor. No necesariamente un GMO es un híbrido, pueden ser híbridos o pueden ser líneas puras, o sea, que no siempre va a haber que una semilla GMO, pues siempre va a ser un híbrido. Yo pensaba que sí, pero no necesariamente. Hay varios genes que son los más comunes que se le insertan especialmente al maíz y al maíz dulce. Uno de ellos es la resistencia al herbicida, ¿verdad?, al glifosato. Esto básicamente lo que permite es que usted en su finca, si usted tiene un maíz dulce, un maíz que tiene el gen de resistencia al glifosato, usted puede aplicar glifosato, ¿verdad?, que es un herbicida bastante común, por encima al predio y se van a morir las malas hierbas, pero el maíz que tenga el gen, pues no se va a morir. Y entonces esto simplifica mucho la vida para el agricultor, ¿verdad?, porque si no tienes que, como un quiera, utilizar herbicidas, pero tienes que usar unos herbicidas un poco más complejos o más selectivos, posiblemente más caros y a veces inclusive hasta más tóxicos. O sea, que esto pues le da una simplificación al manejo de malas hierbas a los agricultores. El otro transgénico que es bastante común, o el otro GMO que es bastante común en el maíz, es lo de las proteínas contra orugas, ¿verdad?, el crytoxin. Básicamente, como pueden ver en la foto de la derecha, eso es un maíz que ha sido modificado genéticamente para producir la proteína que es la que produce la bacteria Bacillosturigensis y básicamente cuando la oruga muerde, una oruga muerde esa hoja con esa proteína, pues es como si le hubiesen aplicado un insecticida a base de Bacillosturigensis. Y la oruga se muere. Por ejemplo, estos insecticidas es común que el agricultor, inclusive en agricultura orgánica, se los aplique por encima en modo de spray. Lo de diferencia de estos maíces transgénicos es que la hoja produce ya esta proteína y entonces no tienes que aplicárselo por encima porque ya la tiene interna a la planta. ¿Qué es la ventaja de utilizar variedades genéticamente modificadas? Pues depende de cuáles cojas, pues puedes tener mejor control de las malas hierbas y de las orugas. Hay variedades de maíz dulce que traen una de las, por ejemplo, puede traer el gen de resistencia a glifosato y hay otros que pueden traer el de la proteína para el control de orugas. Y hay algunas variedades que traen las dos. Usted como agricultor cuando compra esto, pues usted lo puede leer en la literatura, ¿verdad? Típicamente para comprar esta semilla genéticamente modificada tiene que ser a través de un suplidor ya aprobado. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pues que como ya saben y como, no estoy viendo los comentarios ahora mismo, pero como a veces hay mucha dificultad de que el consumidor acepte un maíz de semilla genéticamente modificada, ¿verdad? Para el consumo. Hay mucho miedo, mucho tabú. Hay personas que no les gusta. Y pues eso es una desventaja que usted como agricultor pues tiene que tener en consideración. Hasta el momento, según las leyes, ¿verdad? Del USDA y de las agencias reguladoras, utilizar estas semillas para agricultura suele completamente legal. Inclusive el agricultor no tiene que hacer el disclaimer de que está usando este tipo de semillas cuando va a vender la mazorca. Pero es una desventaja que tiene que tener en consideración. Yo sé que esto es un tema que no a todo el mundo le gusta. Yo solo se los traigo para que usted entienda toda la gama de semillas que usted puede utilizar en su finca. Ahora bien, ¿cuál es la variedad que sí la Universidad de Puerto Rico ha recomendado y que ha diseñado para los agricultores en Puerto Rico? Pues quiero presentarle la variedad SureSuite 2011. Esta variedad fue desarrollada por la Estación Experimental Agrícola y fue desarrollada para agricultura en Puerto Rico, ¿verdad? Teniendo en consideración las realidades de la agricultura en Puerto Rico. Es una variedad de polinización abierta, o sea que usted puede seguir mejorando la semilla y utilizando la semilla de tu propia finca. No tienes que seguir comprando todos los años. Es una variedad de maíz dulce que tiene un Brix de aproximadamente 14%. Realidad, un maíz dulce no es súper dulce. Hay maíces dulces más dulces todavía. Y lo más importante de esta variedad, y que quiero que entiendas, que es considerada como de alta resistencia contra la oruga de la mazorca, el licover pasea, que como vamos a ver en el taller de mañana, es una de las, o es la plaga posiblemente más delimitante, más importante y más dañina en el cultivo de maíz. Es básicamente una oruga que se mete en la mazorca y la daña por completo, ¿verdad? Así que esta variedad tiene una resistencia natural bastante alta. Tiene que ver con la estructura de la mazorca y que se le hace difícil a la oruga entrar a la mazorca. Entonces también tiene una alta resistencia, esta variedad Shure Sweet 2011, a la mayoría de los hongos y de las enfermedades que le dan a la hoja del cultivo. Así que esta es una de las grandes beneficios de utilizar esta variedad, ¿verdad? Si usted quiere mucha más información, yo hoy les voy a traer bastante información sobre esto, pero puede buscar este paper y quiero agradecer a los doctores James Bieber, a Brian Brunner y al doctor Larincey Armstrong que publicaron este paper, que es de donde yo he sacado bastante de la información. Y ellos fueron quienes purificaron y mejoraron esta variedad para luego, en el 2011, esto era una variedad vieja, ellos la fueron purificando, para luego, en el 2011, hacer las investigaciones y traernos esta información más específica y poderla liberar para el uso de los agricultores de Puerto Rico, ¿verdad? Esta foto que van a ver aquí a la derecha, ya es una mazorca de Shure Sweet 2011, pero ya está seca, básicamente eso es para el uso, para utilizarla para semillas, para una siembra adicional. Así no es que se cosecha para el consumo humano. Ahora bien, información de Shure Sweet 2011. En el 1988, estos investigadores hicieron unas investigaciones, ¿verdad?, de la variedad Shure Sweet, parecida a la Shure Sweet 2011, así que la información se puede utilizar un poco, aunque la 2011 ha sido aún más desarrollada, pero ellos reportaron un promedio de 5.790 libras de maíz en un acre de maíz, ¿verdad? Así que esto les puedo dar información de rendimiento. Aquí lo estoy reportando en acres y en libras, que el acre es bastante parecido a una cuerda. Ya bien, con el Shure Sweet 2011, en el paper del 2011 de los investigadores, se reportó una producción entre 14,858 mazorcas a 17,125 mazorcas por acre. Ya esto ustedes lo pueden utilizar para dejarse llevar y tener una información ya más concreta de cuánta producción uno puede o puede esperar en un acre, ¿verdad? Si usted va a sembrar menos de un acre, medio acre, pues usted puede utilizar y hacer las conversiones más o menos. ¿Qué es importante conocer del Shure Sweet 2011? Como les dije, es una variedad de polinización abierta, no es un híbrido. Por lo tanto, va a haber una variabilidad en la altura de la planta, en la altura de las mazorcas y posiblemente en el día en que maduren las mazorcas, ¿verdad? No va a ser todo exactamente a la vez. Así que los investigadores recomiendan que se utilice para Small Scale Farming. Básicamente, no es que sea un huerto. Esto puede utilizarse para agricultura comercial, pero si usted va a hacer una producción grande con cosechadoras mecanizadas, pues esta variedad a lo mejor no es la más adecuada, sino se recomienda que utilice un híbrido. Pero para agricultores que van a sembrar una, dos, tres, cuatro, cinco cuerdas, van a hacer cosecha manual, que es como lo más común de cosecha de maíz dulce en Puerto Rico, pues esta variedad es una muy recomendada y ha sido desarrollada para el cultivo en Puerto Rico. Ok, como les estuve hablando, la variedad Shure Sweet 2011 es una variedad que usted puede seguir utilizando las semillas en su finca. Se recomienda que el agricultor seleccione las mejores mazorcas, las plantas más saludables, las plantas más sólidas, y de esas es que guarde semillas para su próxima siembra. Cada año que usted siga haciendo eso, usted va a tener mejores cultivos, mejores semillas, usted sigue haciendo una mejora y mejora y mejora. Si lo hace durante bastantes generaciones, pues usted hace una selección de una semilla más adaptada a su finca, más adaptada a tu región, ¿verdad? Y una producción posiblemente más fuerte cada vez. Así que eso es muy importante, especialmente los agricultores que están utilizando una variedad de polinización abierta como la Shure Sweet 2011. Les traigo esta información, llamé a la Estación Experimental Agrícola para ver si tenían disponibilidad de la semilla y al menos la semana pasada tenían disponibilidad. Así que pueden llamar e intentar conseguirla con ellos. Si no tienen para hacer producciones grandes, recuerde que usted puede crear su vivero básicamente y hacer una ampliación, ampliación y producir más semillas para usted y seguir ampliando la producción, ¿verdad? Así que esto es muy importante. Voy a dar un tiempito para que apunten los números o le pueden tomar una foto o un print screen. Ok, yo les presenté la variedad Shure Sweet. No necesariamente es que esta es la única que tienen que usar o es la única que pueden usar. Pero Shure Sweet 2011 es la que ha sido evaluada por la Universidad de Puerto Rico. Así que hay otras que, hay agricultores que han tenido mucho éxito utilizando otras variedades, pero usted tiene que hacer buen estudio, buen análisis e inclusive puede probarla en lotes pequeños en sus fincas para luego hacer siembras grandes. Usted puede, hay muchas buenas otras opciones de maíz dulce que usted puede utilizar. Yo les recomiendo, ¿verdad? Esto ya es una recomendación como agrónomo, que trate de utilizar al menos variedades que hayan sido probadas en climas tropicales, subtropicales. Se puede dejar llevar por el mercado de Florida, del estado de Florida en Estados Unidos. Uno de los grandes productores de maíz dulce en Estados Unidos. Y entonces ellos tienen unos programas de desarrollo de semillas bien avanzados que a lo mejor usted puede utilizar esa información para seleccionar algunas variedades para probar en su finca en Puerto Rico. Usted puede seleccionar algún híbrido posiblemente, no necesariamente son transgénicos, recuerden. Y los híbridos son una mejor opción para fincas grandes, fincas que van a ser mecanizadas, ¿verdad? Por lo que le estuve hablando de una que puede tener mejor uniformidad en el cultivo y tienen unos rendimientos muy buenos. Ya si usted decide utilizar un transgénico, pues las ventajas de esto es que va a tener posiblemente, no posiblemente, va a tener los genes de control de orugas y de mejor resistencia a herbicida, a herbicida glifosato, ¿verdad? Y le va a permitir un mejor control del epidóptero y de malas hierbas. Pero no hay ninguna de estas variedades que hayan sido desarrolladas o probadas por la Universidad de Puerto Rico, por la cual yo le invito a que ustedes hagan sus estudios técnicos para que puedan seleccionar una buena variedad. Por ejemplo, la finca AgriWest, en esta foto que ven a la derecha, esto es una siembra de híbrido en Puerto Rico y tuvieron unas producciones muy bonitas, como pueden ver aquí en la área de empaque de ellos, una foto que le tomaron a la semilla, a la mazorca, y quiero agradecer al agrónomo Reinaldo Feliciano por esta foto. Esta es otra foto de una siembra en Puerto Rico, de la finca 3B Market Farm en Patillas, una producción muy bonita, una siembra de híbrido en Puerto Rico, no transgénico, que se les dio muy bien y hablando con el agricultor, pues están teniendo muy buena experiencia. Así que esto es un muy bonito ejemplo de que se puede sembrar maíz dulce en Puerto Rico. Ahora bien, quiero hablarles un poco sobre cómo se prepara el terreno para la siembra de maíz dulce. Lo primero es que el maíz dulce se puede sembrar en la mayoría de los suelos de Puerto Rico, ¿verdad? Si tú es un suelo fértil y tienes buen drenaje, tú puedes sembrar en suelos arcillosos de la montaña, suelos más arenosos de la costa, ¿verdad? En ambos puedes sembrar si hace una buena preparación del terreno. ¿Qué es lo que se recomienda en los conjuntos tecnológicos del maíz en Puerto Rico? Al menos un corte de arado, ¿verdad? Esta foto que vemos arriba es un arado de disco de un tractor pequeño, ¿verdad? Por una producción pequeña de tres discos. Se recomienda al menos un corte de arado. El arado, básicamente, es ese implemento inicial que usted pasa para romper o para alterar la estructura del suelo cuando el suelo no está arado. O sea, es lo que primero rompe el suelo. Pero este arado dejan terrones posiblemente grandes. Por eso es que luego se tiene que pasar lo que se llama la rastra, que es la foto de abajo, ¿verdad? Esta de aquí. Disculpen. Típicamente, la rastra lo que hace es pulverizar un poco más el suelo y crear una estructura más fina del suelo. De esto, de manera general, se recomiendan dos pases de rastra. Esto va a variar realmente dependiendo de cada finca. Y en cuestión de si encalar o no encalar, si aplicar cal o no, realmente se tiene que hacer un análisis de suelo. Aplicar cal así porque así no hace mucho sentido si usted no tiene problema de pH. Si usted tiene un problema de... O un análisis de pH, de la acidez del suelo menor de 5.5, posiblemente se recomiende a que usted haga aplicaciones de cal. Para esto, usted tiene que hacer un análisis de suelo. Y entonces, ya bienvenido, vamos a hablar un poco de esto. Para fincas pequeñas, existen maquinaria para usted hacer una preparación de un terreno, a preparar bien el terreno para fincas pequeñas. Aquí hay dos ejemplos de dos motocultores diferentes. Uno de ellos, el de la izquierda, fue en la estación experimental de Juana Díaz. Y esta otra es una finca en la montaña de Puerto Rico, que la foto no la hizo llegar la compañía de motocultores PR. Muchas gracias. Y esto se presta para producciones pequeñas, media cuerda, inclusive creo que puede llegar una cuerda o producciones escalonadas, ¿verdad? Que usted puede preparar el terreno para que sepa que no necesita, posiblemente un tractor grandote para sembrar maíz dulce. Ahora bien, ¿cómo se siembra esa semilla del maíz? ¿Cómo se pone en el suelo? Pues mira, si usted tiene una finca pequeña, menos de una cuerda, una cuerda, o va a ser escalonada, ¿verdad? Usted puede utilizar una sembradora como esta, que esto es una sembradora manual. Básicamente aquí uno pone la semilla, usted va caminando y usted lo calibra, y esto va enterrando la semilla en el piso. Esta es sencilla, pero vienen unas con dos, tres y cuatro carriles que usted puede sembrar a la vez, así que se puede hacer una siembra considerablemente más grandecita utilizando esta sembradora manual. Ya, más bien, si usted va a hacer una siembra comercial un poco más grande, pues vienen sembradoras que se añaden como implemento al tractor. Básicamente, este tipo de implemento va abriendo un surco y va dejando caer la semilla de manera calibrada en el surco, y muchas veces, muchas de ellas, después tienen un implementito o un rollito atrás que va cerrando el surco y básicamente queda sembrada el predio. Esta foto del medio es una siembra de maíz dulce que fue realizada en la Estación Experimental Agrícola en Juana Díaz. Entonces, así se ve, uno o dos días después de sembrada la semilla, con su sistema de riego por goteo instalado, mojando el área para propiciar que germinen las semillas. Esto es muy importante, ¿verdad? La humedad del suelo es vital para que la semilla de maíz germine. Hay estrategias de arado mínimo, que básicamente son estrategias si usted quiere conservar el suelo de su finca para el cultivo del maíz, no necesariamente tú tienes que preparar y arar todo el terreno. Hay unas estrategias que se llaman estrategias de arado o de labranza mínima. Usted puede ver esta foto, esto es una finca grande, ¿verdad? Pero está básicamente impactando solamente donde va a quedar sembrada la semilla y el resto del área o el surco no está siendo arado o no está siendo modificado mediante el arado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno, en esta vez, pues el agricultor va a sembrar la semilla solamente en ese strip o en esa línea que ha sido preparada y luego, ahí pues va a quedar la semilla sembrada. Cuando haga la cosecha, elimina los restos de la siembra, posiblemente puede quemarla, esos restos de siembra los debería quemar con algún herbicida para que no vuelvan a crecer y luego, entonces, la próxima siembra del año próximo o de la temporada próxima la va a estar haciendo entre medio donde inicialmente no había sido impactado. De esta manera, tú minimizas la cantidad de arado que se hace y el impacto al suelo. Si esto se va a hacer mediante tractores, se necesitan unos arados específicos como este y unas sembradoras específicas que son capaces de sembrar específicamente entre esas hileras. Así se puede quedar ver unos restos de cosecha que han sido incorporados al suelo y la nueva siembra en donde no había sido impactado anteriormente. Mucha información y videos de cómo hacer esto. También usted puede lograr esto en una finca pequeña artesanal, ¿verdad? Pues con su tíler o su rototíler o su arado pequeño o manual, pues usted puede preparar un área de la finca sin impactar todo para la próxima cosecha, pues ya sabe cómo hacer la alternancia, ¿verdad? entre las áreas. ¿Qué es el beneficio de esto? Uno de los grandes beneficios de esto es que no impactas el suelo, la estructura del suelo y también preservas los microorganismos del suelo. Las micorrisas, por ejemplo, se ven menos afectadas en este tipo de preparación del suelo que simplemente hará todo el terreno cosecha tras cosecha, cosecha tras cosecha. Y esto pues crea una agricultura de mayor conservación y de mayor sustentabilidad, básicamente. Densidades del maíz, o sea, cuán lejos tú vas a sembrar esas semillas. Pues mira, el maíz se siembra o esas distancias dependen para qué tú quieres ese maíz. Pero como en este taller estamos hablando de maíz dulce, pues estamos hablando de maíz para consumo fresco, que queremos una mazorca grande, una mazorca bonita. Pues entonces para esto, para este propósito, se recomienda que las plantas o las semillas queden a 12 pulgadas una de otra, básicamente a un piezo, una de la otra. Y entonces entre surcos se recomienda al menos 30 pulgadas. Esto es básicamente una siembra bastante espaciada con mucho espacio y que crea una densidad de siembra de aproximadamente 16,900 semillas o 16,900 plantas en cada cuerda. Pueden haber siembras más densas, específicamente, pues si quieres otro tipo de maíz para otro tipo de uso, como pudiera ser para alimento de ganado, por ejemplo, un alimento de gallina. Las semillas deben quedar sembradas aproximadamente a una pulgada de profundidad, ¿verdad? No pueden quedar encima del suelo, tampoco pueden quedar 5 pulgadas abajo de la tierra porque se le va a hacer muy difícil a la plántula emerger. Esta densidad de siembra, bastante amplia, de 12 por 30, pues el propósito es tener una mazorca saludable, grande y con mucho desarrollo. Recuerde que si usted quiere mejorar la conservación en su finca, yo les recomiendo, ¿verdad?, que contacte la oficina de NRCS de Recursos Naturales Federal para que ellos le hagan un plan de mejorar sus desagües, proteger la erosión, proteger los cuerpos de agua y así usted, pues, ayuda a la conservación del ambiente mientras hace agricultura, ¿verdad? Así que esto es una recomendación. Ahora bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el riego en el maíz dulce. El conjunto tecnológico nos menciona que el maíz requiere entre 1.5 a 2 pulgadas de riego semanal o de agua semanal. El maíz requiere mucha agua. Esto básicamente es una gran cantidad de agua. Para que tengan una noción, una pulgada de agua en una cuerda equivale a 27.154 galones. O sea que si tú fueras a aplicar una pulgada de agua cubriendo toda una cuerda de terreno, esto sería el equivalente. ¿Ok? Y mira la cantidad que requiere el maíz. Entre 1.5 a 2 pulgadas de agua semanal. Una cuerda de cultivo, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que en una cuerda de cultivo de maíz hay mucha cantidad de plantas. Casi 17.000 plantas fue lo que estuvimos viendo. El rango bajito, o sea la pulgada y media, se recomienda que se haga los primeros 30 días de la siembra, ¿verdad? Las primeras semanas del cultivo. Después de que las plantas tienen 30 días de desarrollo, se recomienda que se utilice el rango alto de aplicación de riego porque ya las plantas están a un tamaño que requieren esa cantidad de agua. Que el conjunto tecnológico nos ofrezca la información de esta manera, o sea, en pulgadas de riego semanal, es interesante o es útil porque si llueve y usted tiene un pluviómetro en su finca, digamos que esa semana cayó una pulgada de lluvia, pues usted sabe que ya los requisitos hídricos de esa planta han sido abastecidos. Así que usted puede, utilizando esa lluvia semanal, usted puede hacer su ajuste y no necesariamente siempre tiene que aplicar todo el riego. Si digamos que lluvió media pulgada esa semana, pues a usted le toca aplicar el restante una pulgada y media para llegar a las dos pulgadas. Usted puede ajustar, ¿verdad? Hay semanas que a lo mejor no necesite ni prender el riego, dependiendo de donde esté su finca. Hay lugares que llueve dos, tres pulgadas de lluvia semanal y a lo mejor hay semanas que usted no tenga ni que prender el riego. Pero siempre se recomienda tener un riego, un sistema de riego, para cuando hayan semanas que no se llega a esas pulgadas de lluvia, pues usted pueda prender el riego. ¿Qué opciones de riego, de sistemas de riego, usted tiene para el cultivo del maíz dulce? Pues mira, el más recomendado es utilizar el riego por goteo. Es lo que la mayoría de los agricultores modernos están utilizando, ¿verdad? En la universidad también. Aquí pueden ver varias fotos de sistemas de riego. Estos dos de arriba son en la estación experimental de Guanabía, unos predios de maíz dulce, que todavía no se ha desarrollado, no ha germinado, pero eventualmente ahí van a estar los plots, con sistemas de riego por goteo, ¿verdad? Estos goteros típicamente tienen una salida cada 12 pulgadas o cada un pie y va creando una línea, un patrón bien bonito de continuo de riego, ¿verdad? De agua y humedad en el suelo. ¿Por qué el riego por goteo es el que se recomienda? Lo primero es que es más eficiente. Usted el agua la aplica justo a las raíces, justo donde se necesita, ¿verdad? Y no está botando agua en los caminos o botando agua que se pierda por la evaporación o por el efecto del viento. También el riego por goteo tiende a requerir menores tamaños de bomba o de sistemas de bombeo porque no requiere tanta presión, tanta fuerza en el agua, comparado posiblemente con un riego por sprinkle, que necesita sprinkles o por aspersión, que requiere mucha fuerza para empujar esa agua. Entonces, la otra ventaja de los sistemas de riego por goteos es que puedes inyectar abonos o puedes poner algunos pesticidas o plaguicidas por el mismo riego, ¿verdad? Por el mismo sistema y eso te simplifica muchísimo la vida y es muy útil en el maíz dulce específicamente o especialmente en la aplicación de abonos, ¿verdad? De fertilizantes. Esto que es la foto que ven acá abajo, un manifold donde entra una línea, está soterrada de agua en un PVC y eventualmente aquí pues se divide para dos predios diferentes utilizando sus válvulas y sus ventosas o estas liberaciones de aire que protege las líneas de riego por goteo. Esto es una foto que nos brindó nuestros compañeros de agroservicios que nos han ayudado un poco aquí con la foto. Gracias. Hay otras maneras de regar el maíz, el maíz dulce. Estas son los cañones fijos o básicamente los sistemas de aspersión fijos. Es una buena opción también. Estos sistemas posiblemente en PVC o algunos otros materiales como algunos metales y cada cierta distancia sale un sprinkle de gran envergadura. Estos sprinkles tiran un chorro bastante fuerte básicamente y un gran volumen de agua. Estos son fijos y estos son movibles. Estos son bien comunes en las fincas de heno pero pudieran ser utilizados en una producción de maíz dulce. Este cañón por ejemplo tú lo puedes mover por la finca y esto es un carrete donde tiene una tubería flexible y tú puedes moverlo en diferentes áreas de la finca. Y también pues son opciones bastante útiles para el maíz dulce. Ahora quiero hablar un poco sobre la fertilización en el maíz dulce. Nuevamente recuerden llenar su asistencia. Es muy importante y les agradecería que saquen tiempo para que llenen la asistencia en el taller. Pueden tomar una foto al QR code y también en el link, en los comentarios voy a poner un link que también les va a llevar al mismo sitio. Ok, importante. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la fertilización del maíz o del maíz dulce, ¿verdad? Prácticamente igual. Lo primero que quiero que sepan es los requisitos nutricionales del cultivo. Una cuerda, como podemos ver aquí, una cuerda de cultivo de maíz requiere entre 140 a 180 libras de nitrógeno por cuerda, ¿verdad? En el caso del fósforo, este cultivo requiere 60 libras de fósforo por cuerda en cada cosecha o en cada siembra que se haga. Y de potasio necesita 120 o requiere el cultivo 120 libras de potasio. Ahora viendo ustedes me dirán, pero no entiendo, eso es de los nutrientes, ¿cómo yo hago la abonación o el abonamiento? Disculpa. Pues mira, lo primero que usted tiene que hacer es, como en esta foto de arriba, usted tiene que hacer un análisis de suelo. Y para los agrónomos esto tiene que ver con la pregunta que creo que es la segunda pregunta. Hacer un análisis de suelo porque así usted conoce cuántos nutrientes ya hay en el suelo, ¿verdad? Y dependiendo de cuántos nutrientes hay en el suelo, es que usted básicamente complementa o termina de aplicar la cantidad restante que va a requerir el cultivo usando estas guías que tenemos aquí. Usando la tabla del profesor Sotomayor, David Sotomayor, que esta tabla que ven aquí, básicamente es cómo uno ajusta estas cantidades de nutrientes para hacer una fertilización. Vamos a hacer un ejemplo con el caso de nitrógeno. Vamos a pensar que usted hizo un análisis de suelo y el nitrógeno decía que estaba bajito, que en el suelo tenía un nitrógeno bajo. Pues de este rango vamos a decir que vamos a escoger 140. Si está bajo, pues tú vas a aplicar todas las libras de nitrógeno a través del abono. Así que tú aplicarías 140 libras de nitrógeno a través del abono. Digamos que tuviera otro suelo, otra finca, que el análisis nutricional del suelo arrojó que había una disponibilidad media de nitrógeno en ese suelo o en ese suelo y en ese momento que se hizo el análisis de suelo. Pues uno puede reajustar y aplicar entre la mitad y tres cuartos, ¿verdad? O sea que tú estarías aplicando entre 70 o lo que sería tres cuartos de 140, sería más o menos, tiene que ser como 100 libras. Entonces, eso es lo que tú estarías aplicando, básicamente, reajustando las cantidades de abono. En vez de aplicar la cantidad de requisito nutricional completa, la 140, pues lo vas a dividir a mitad, que sería unas 70 libras de nitrógeno a través del abono. Digamos en el otro caso que la finca o el terreno tuviera una cantidad suficiente o alta de nitrógeno, pues entonces esto significaría que si tienes suelo, pues vas a aplicar entre cero, o sea, no vas a aplicar nitrógeno o vas a aplicar una cantidad reducida de nitrógeno, como se ve aquí en la tabla, creo que es que dice la mitad, disculpa que mi grabación me está tapando la tabla, pero entiendo que dice entre cero y la mitad. Así que lo mismo, dependiendo de los resultados que tú tengas de fósforo y potasio, tú reajustas y aplicas la proporción que la tabla te recomienda, ¿verdad? Porque básicamente eso de alto, mediano o bajo, que te lo arrojan aquí los análisis de suelo, lo que te está diciendo es cuánto el cultivo se va a beneficiar del abono que tú le eches. Así que si dice que el suelo tiene alta cantidad de nutrientes, pues tú tienes que echarle bien poco o prácticamente nada, porque eso significa que el cultivo no va a mejorar porque ya tiene suficiente, o sea, que estarías aplicando de mal. Espero que lo hayan podido entender. Si tienen dudas, pues me dejan saber. Estos son algunos laboratorios donde se pueden hacer análisis de suelo. Este es el Laboratorio Central Analítico de Río Piedra, ¿verdad? De la de Jardín Botánico. Y estos son algunos en Estados Unidos. Los más comunes, A&L Great Lakes Laboratories, Artsource y Waypoint son los que típicamente, pues mayor cantidad de agrónomos y de agricultores, pues los envían a Estados Unidos y los hacen en estos laboratorios. Esto no es un proceso caro ni es un proceso difícil. Un análisis de suelo se ve más o menos así. Te va a decir el porcentaje de materia orgánica del suelo, te va a decir las concentraciones de los nutrientes más importantes, te va a decir el pH del suelo, la capacidad de intercambio cationico que tenga ese suelo, o sea, cuán fácil es la planta tiene accesibilidad a esos nutrientes, y te lo adjudica dependiendo del cultivo que tú hayas pedido. En este caso yo lo envié por unos guineos, pues te lo adjudica como alto, bajito, mediano, y con esto es lo que yo le estaba hablando anteriormente, de reajustar el abono dependiendo de estos resultados de alto, bajito o mediano, ¿verdad? En este caso si el suelo tuviese un problema de pH muy bajito, en este caso, en este ejemplo está muy bien, pero si hubiese tenido digamos un pH como de 4, pues aquí tú hubiese dicho la cantidad de cal que tuvieras que aplicar para arreglar esa deficiencia. Yo quiero invitarlos, ya que yo hace varios meses hice un taller sobre cómo hacer un análisis nutricional de suelo, básicamente explico cómo tomar las muestras, cómo interpretar estos resultados, los laboratorios que hay, cómo se envían las muestras, y también explico un poquito más en detalle lo que expliqué hace un ratito de cómo hacer una recomendación o cómo convertir estos resultados en aplicaciones de abono. Lo pueden buscar también en la página de extensión agrícola de nosotros, Servicio de Extensión Agrícola UPR Cataño Bayamón, y ir a la parte de videos, y allí pueden ver los otros talleres que les estuve mencionando ahorita, y este también que tuvo que haber sido como para verano del año 2020. Ok, ahora bien, ¿cómo yo aplico este abono, o qué timing uso, o qué estrategia uso para aplicar estos abonos? Pues mira, ya sabes cuántos nutrientes tienes que aplicar de nitrógeno, cuánta cantidad de fósforo, cuánta cantidad de potasio, ya lo calculaste con el análisis y los reajustes, y los ajustes que hiciste con las recomendaciones, ¿verdad? Y ahora me dice, pero Gustavo, ¿cuándo lo he hecho? ¿Lo he hecho todo el cantazo? ¿Lo he hecho poquito a poco? Mira, aquí hay varias estrategias diferentes que se han recomendado, yo se las voy a explicar, usted puede intentarlas, usted puede leer a mayor profundidad sobre esta estrategia, o puede averiguar alguna otra. La primera que les voy a explicar, o esta no la desarrollé yo, toda la he sacado de la literatura, ¿no? Ok, vamos a hacer la primera estrategia. Usted puede aplicar la mitad del abono completo, o sea, de la cantidad de requisitos de abono que usted necesita, lo puede aplicar al momento de sembrar las semillas, por eso esto dice cero, o entre los primeros 10 días. Es bien común aplicarlo realmente durante la siembra o justo antes de sembrar cuando estás preparando el terreno. Entonces, ahí aplicaste la mitad de todo el contenido de abono. Después, cuando pasen 35 días después de la siembra, usted aplica la otra mitad del requisito nutricional que estábamos hablando. Esta estrategia es bien común cuando usted aplica abono granular. Realmente la formulación que se use más bien depende de las cantidades de nutrientes que usted tenga que aplicar, pero como de manera didáctica, la formulación 15, 5, 10 con 3% de elementos menores, pues es una que se usa mucho. Pero esto usted realmente lo puede modificar y conseguir una que se ajuste a los resultados que usted necesitaba aplicar según la tabla como vimos ahorita. Hay otra estrategia que se usa, que es bien novedosa y una estrategia muy interesante. Es básicamente igual que la primera, o sea, que aplica en la mitad del abono al momento de la siembra o antes de la siembra o en algún momento de los primeros 10 días de la siembra, ¿verdad? Que las plantas van a estar todavía bien chiquitas. Pero en vez de hacer la segunda aplicación, en vez de hacerla en otra aplicación granular, pues semanalmente el restante de la nutrición lo vas a aplicar por el sistema de riego utilizando un abono soluble y básicamente hacer una aplicación semanal. Así que ese restante de los nutrientes que te faltan lo aplicas por el sistema de riego un poco cada semana haciendo la sumatoria que al final del cultivo pues básicamente cumpliste con ese requisito nutricional. Es bien importante pues que la mayoría del cultivo la haga, la mayoría de las aplicaciones las haga antes de la cosecha. Por ejemplo, no deje una aplicación ya para el día de la cosecha porque no va a tener ningún tipo de efecto sobre el rendimiento. Entonces, para esto pues necesitas tener riego por goteo y tener algún tipo de inyector, ya sea un inyector electrónico como un dosatrón o un sistema Venturi que es por inyección básicamente de movimiento físico del agua. Hay otra tercera estrategia que también posiblemente cuando busquen, si buscan literatura de otros de Estados Unidos, Florida, esta también la mencionan mucho y es que usted aplica la mitad del nitrógeno y todo el fósforo, el potasio y el magnesio básicamente durante la siembra o antes de la siembra. O sea que básicamente aplica todo el abono pero solamente la cantidad del nitrógeno que se necesita para que luego a los 35 días usted aplique el restante cantidad de nitrógeno que se requeriría. Para tú lograr esto entonces vas a tener que usar abonos que sean o altos en nitrógeno o prácticamente lo que más aporten sea nitrógeno puro como pudiera ser un urea que es 46% nitrógeno si mal no equivoco o un sulfato de amonio que también pues el mayor aporte que tiene es de nitrógeno. Espero que hayan podido entender esas tres estrategias y que pueden intentarlas en su finca. Aquí les presento una foto de un sistema de inyección, básicamente es un sistema Venturi en el cual funciona que el agua viene, digamos que viniera desde acá, entra a un bypass, que esto usted lo puede cerrar y abrir, se supone que tenga unas llaves aquí. Entonces cuando pase el agua por aquí, succiona la concentración ya que usted tiene, la dilución que usted tiene ya del abono en este caso, conociendo que entonces el agua con esta concentración pura de abono se va a añadir al sistema de riego y va a continuar hacia los predios. Esto se llama un sistema de inyección Venturi. Esto usted lo puede hacer con PVC y los sistemas de inyección, esta parte de aquí, que es la de la manga y eso, eso lo consigues en Amazon como por menos de 20 dólares o lo puedes comprar en alguna tienda local. Hay muchos modelos de cómo hacer esto en internet. También, si no, la otra contraoferta sería hacerlo mediante un inyector estilo dosatrón, que ya básicamente como un sistema electrónico que usted lo programa dependiendo de la concentración que hay aquí y el flujo que usted tiene. Y entonces usted hace esa de una manera un poco más calibrada. Este es bien común verlo en los sistemas hidropónicos o en los sistemas de invernadero. Si no, usted puede aplicar los abonos granulares dependiendo de la estrategia que usted eligió, puede aplicar lo que se llama top dressing, que básicamente es aplicar abono granular al lado de la planta. Ya puede ser manual en cultivos no tan extensos o si usted tiene una finca bastante grande, pues puede usar abonadoras que se añaden como un implemento a los tractores, como podemos ver en esta foto. Ahora bien, si usted a veces me pregunta, Gustavo, pero yo soy un agricultor orgánico o yo soy un agricultor ecológico de permacultura, de diferentes tipos de agricultura donde los abonos sintéticos se prefieren no usar. Y yo le digo, pues mira, hay estrategia. A lo mejor requieren algún tipo de trabajo un poco más extenso que un abono sintético, que es la manera más fácil y especialmente más fácil de incorporar mucha cantidad de nutrientes, pero los agricultores que no desean usar abonos sintéticos tienen opciones como quieran. Una de ellas es la utilización de plantas cobertoras. Las plantas cobertoras en su gran mayoría son plantas que fijan nitrógeno, que aportan nitrógeno al suelo. La mayoría de ellas son leguminosas, ¿verdad? Que producen vaina o producen con el tipo de habichuelas y ese tipo de plantas, ¿no? Entonces, hay varias diferentes especies y variedades de cultivares que han sido probados en Puerto Rico, que especialmente en el caso de maíz dulce han logrado incorporar suficiente nutrientes y mejorar suficientemente el suelo que puede llevar a cabo una siembra después de maíz dulce de manera exitosa. La investigación por los investigadores E. Martínez, el profesor Elidio Valencia y también H. Cueva, en el 2016, probaron la crotolaria juncia, especialmente la variedad o el cultivar el Tropic Zone, y también la otra leguminosa, Mucuna enana, que el nombre científico es Mucuna prudiens. Con ambas lograron demostrar que podían usarlas como green manure o como una incorporación de plantas cobertoras verdes que lograron lograr rendimientos estables de mazorca. Aquí les presenté una foto porque hay varias estrategias de usted trabajar con este tipo de cobertoras. Por ejemplo, usted puede sembrar esas cobertoras antes de la siembra y después con algunos implementos como de arado puede incorporarlo al suelo, ¿verdad? Y lo incorpora al suelo y además del nitrógeno que la planta incorpora a través de sus raíces, a través de ese tejido verde que usted incorpora al suelo, pues es como un fertilizante. Y entonces hay otras estrategias que están en incorporación, ¿ves? Y estas no utilizan, o sea, que básicamente no hace arado, sino que luego de que la planta llegó a su desarrollo donde ya se tiene que, la cobertora, ¿verdad? Tienes que eliminarla, pues uno puede, utilizando unos apisonadores, que es como unos rolos, que los va cortando y va como que aplastándolo y entonces usted puede sembrar la planta que usted quiera. En este caso sería el maíz dulce, pero nunca incorporaste como tal los restos de la cobertora al suelo, sino que los dejaste como un tipo molcho. Así que de esto hay mucha información, usted puede buscar un poquito más de información si desea. Obviamente, los que son agricultores saben que la composta es una manera orgánica, utilizando preferiblemente la composta vegetal, ¿verdad? A base de árboles, de ramas, de grama, o sea, de material vegetativo. Usted lo puede utilizar como en esta foto, que me la hizo llegar la profesora Hermita Hernández, este es el colega agrónomo Moisés Soto, incorporación de composta mientras estaban preparando el terreno y arándolo, le incorporaron la composta para mejorar esa estructura del suelo, mejorar la retención de agua y mejora también la nutrición del suelo. Esta foto que ven a la izquierda es una guía, que lo estoy invitando a que la lean, especialmente si son agricultores, agricultores sustentables, de cómo utilizar la composta para la producción de hortaliza a pequeña escala, pero tampoco es a pequeña escala como para un huerto, puede ser una finca comercial. Fue preparada por la profesora Hermita Hernández, el especialista en hortaliza y la líder de la empresa, y la pueden conseguir en internet, pueden buscar este nombre así específico, o pueden ir a la página del Servicio de Extensión Agrícola, la página oficial de internet, no de Facebook, de internet, buscar en publicaciones, y allí la van a conseguir, es gratis, la pueden leer, la pueden bajar y hacer lo que deseen. Lo importante es que la utilicen y la pongan en práctica. También yo quiero invitarlos a estos dos talleres que yo preparé y que estuve dando durante los meses pasados, de cómo usted puede mejorar la nutrición del suelo, o más bien la accesibilidad de los nutrientes, para la planta, mejorar la calidad del suelo, y prácticamente funciona como un fertilizante microbiológico, que son de productos microbiológicos. En el taller del hongo beneficioso, hablamos específicamente de los productos a base de micorrisas, que como saben, pues tienen unos beneficios, o como no saben, si ven el taller, pues lo pueden aprender, si no lo saben, tienen unos beneficios específicos en el desarrollo de las plantas, que pueden funcionar hasta de manera indirecta como un tipo de fertilizante, ¿verdad? Están más bien siendo accesibles los nutrientes más para las plantas, y el maíz es un cultivo altamente micorrísico, o sea que se beneficia de la presencia de micorrisas en el suelo. Entonces, en este taller de la derecha, un taller bastante, los dos son relativamente técnicos, están diseñados para agricultores, ¿no? Aquí yo les presento cómo se pueden utilizar productos a base de bacterias, lo que en inglés se llaman plant growth promoting rhizobacteria, que son básicamente bacterias beneficiosas que ayudan a las plantas a tener una mejor interacción con los nutrientes del suelo y a mejorar el crecimiento de las plantas. En ambos se los explico de una manera científica, así que también a los agricultores, específicamente a los sustentables, orgánicos, o que desean reducir el uso de fertilizantes sintéticos, pues los invito a que vean los talleres, son bastante completos y pues están en la página de videos, en la parte de los videos de nuestra página de Facebook. Así que por hoy esto ha sido todo, quiero agradecer a nuestro compañero de extensión agrícola, a Miguel García, que ha sido, especialmente en el taller de mañana, ha sido una pieza clave para la parte técnica del control de plaga. Quiero agradecer al profesor Brian Brunner, que es catedrático retirado, una de las personas claves en el desarrollo de toda esta información técnica, que él estuvo revisándome las presentaciones de hoy y de mañana. Aunque no está escrito, también quiero agradecer al doctor James Bieber por algunas fotos, y también por haber redactado tanto material científico y tanto material técnico. Sin su desarrollo, no hubiese podido hacer este taller. La profesora Hermita Hernández, quien es la líder de la empresa de hortalizas y granos, que es quien me impulsó y nos organizó a preparar este taller, así que muchas gracias. También participo mucho en la revisión de la información que tengo. Y al agrónomo Reynaldo Feliciano, de AgriWest, y también trabaja con agroservicios, que me ayudó muchísimo con la foto, información técnica e información de mañana, especialmente de la parte de los plaguicidas, a través de las experiencias que ellos han tenido con diversos agricultores y semilleras sembrando maíz. También al agrónomo Peter Bivoni, nuevamente de agroservicios, por toda esa información que yo hago para corroborar con ellos, que esté dando información pertinente. Así que, mi email es ese que ven ahí, gustavo.rodriguez.br.edu, y me pueden escribir a través de Facebook también. Es importante, muy importante, que vean el taller de mañana, porque realmente falta el grueso de la parte técnica del cultivo del maíz, que es sobre cómo controlar esas plagas, esas enfermedades, cómo es la parte de la cosecha, el manejo post cosecha, que son muy importantes. No se conformen con la información que yo di hoy, porque prácticamente lo de mañana es igual de importante o si no más. Nuevamente le agradecería que llenen la lista de asistencia para poder conocer quién o cuántas personas y quiénes tomaron este taller, ¿verdad? Porque como estamos aquí a través online y es un curso abierto, que no hay registro, pues a veces no sé quién ha tomado los talleres y esto me haría de mucha ayuda. Y les agradezco que siempre estén aquí con nosotros.